bienvenidos al jardín del gol y acaba de terminar la fecha número dos del torneo clausura de la liga Bet Plady Mayor dos mil veinticuatro como siempre buenos partidos buenos goles y mucha emoción así que vamos a hacer el repaso el resumen de esta fecha número dos la tabla de posiciones de clausura de la reclasificación y también vamos a repasar la próxima jornada la número tres que esta vez sí se va a jugar de viernes a domingo en un fin de semana y ya no tan dispersa como en las dos jornadas anteriores así que vamos a comenzar revisando el primer partido de esta fecha en donde independiente de santa fe derrotó por un gol a cero a envigado en condición de visitante de pelota parada nomás lo resolvió el cuadro cardenal al cierre del primer tiempo cuando faltaba prácticamente nada para irnos al descanso tiro de esquina de perlaza y agustín rodríguez se anticipa al defensor local para mandarla a guardar y marcar el único gol del partido buena victoria de santa fe que es uno de los equipos que ha ganado sus dos partidos en este inicio del torneo clausura y ahora vámonos a manizales para revisar la victoria de once caldas por la mínima diferencia ante águilas doradas luego dice al descanso con el marcador en blanco el once encontró la ventaja a los ocho del segundo tiempo centro desde la izquierda por parte de patiño y michael barrio se cuela entre los centrales para meter un cabezazo contra el piso y vencer la resistencia del portero visitante águilas doradas tuvo el empate en los pies de estacio pero este mandó el balón afuera y bueno gran comienzo once caldas dos partidos ganados dos partidos jugados cosa apuesta en águilas doradas que ha perdido sus dos primeros partidos de este torneo clausura y ahora pasamos al tercer partido de esta jornada aquí millonarios derrotó por un gol a cero a atlético bucaramanga otro encuentro que se definió por la mínima diferencia un primer tiempo sin goles en donde leonardo castro y romaña se trenzaron como luchadores grecorromanos en el terreno de juego el árbitro le sacó amarilla y así se terminaba la primera mitad con este conato de bronca millonarios había sido superior y ello recién lo llevaría al marcador a los cinco del segundo tiempo tiro libre de vangueros que se desvía en la barrera descoloca al portero quintana y se le cuela por el ángulo derecho para poner el 1 a 0 y con ello sentenciar la primera victoria de millonarios en el torneo y además primera derrota para el cuadro leopardo nos vamos al antanasio girardot en donde se vio una definición increíble porque nacional le ganó por dos goles a uno a américa de cali gran remontada del cuadro verdolaga con mucho dramatismo comenzaba ganando la américa de cali a los 13 del segundo tiempo con gol de vergara jugada por izquierda centro de velasco y duván vergara se zambulle y de cabeza pone el 1 a 0 para la visita américa estuvo a tiro de poner el 2 a 0 pero valencia falló un mano a mano del 82 que pudo quizás sentenciar el partido y dos minutos después empezaría la remontada verdolaga primero a los 84 centro de cardona la peina campuzano y william tecillo aparece para colocar el balón al ángulo izquierdo de graterol para empatar el partido y luego al 86 penal para nacional remate de castro mano de velasco que el bar ratifica y tiro penal para el verdolaga que cardona se encargaba de transformar en gol américa tuvo la última con un tiro libre de boca negra que pega en el palo final del partido y gran remontada de los locales que son uno de los líderes de clausura para américa solamente queda decir goles que no haces goles que te hacen y ahora pasamos al metropolitano de barranquilla allí juniors le ganó por dos goles a uno a voy a cachico a los 35 carritos vaca abría la cuenta a favor del tiburón centro de fuentes de la izquierda y vaca mete un cabezazo para vencer al portero caicedo y poner el primer gol del encuentro casi al cierre del partido la visita empató transitoriamente el partido tiro libre de támara y los sanos anticipa a todos de cabeza para ponerla a un lado e igualar el marcador y a los seis minutos del segundo tiempo llegó el gol del triunfo para junior centro de hinojosa y didier moreno desvía de cabeza la pelota para decretar el triunfo del tiburón primera victoria de junior en este clausura y segunda derrota consecutiva para la visita en otros partidos de esta jornada deportivo cali derrotó por uno a cero alianza y ello le da algo de tranquilidad al cuadro azucarero que ganó con un gol a los 28 minutos de freddy montero pelota al área la defensa de alianza no la pudo sacar y le queda montero que mete un zurdazo rasante para poner el único gol del partido aunque los locales no pudieron gritarlo de inmediato porque la asistente no el gol por fuera de juego sin embargo con ayuda del bar el principal marcó gol para el cali y con este resultado recupera algo de calma luego de comenzar perdiendo la fecha uno ante deportivo pereira precisamente el pereira empató en casa uno a uno ante independiente de medellín comenzaba ganando la visita a los 14 minutos con gol de ménder garcía que luego de un centro y un básquet al área chica se lanza con todo para añadir el balón y poner el uno a cero y antes del final del primer tiempo llegaba el empate para los locales pelota al área del din moya que pivotea y uribe le gana al portero para colocar el empate final seguimos repasando los resultados de esta jornada número dos fortaleza le ganó dos a cero a patriotas en condición de visitante a los seis del segundo tiempo córdoba puso el uno a cero centro del córner izquierdo ribera que peina en el primer palo y santiago córdoba la empuja para abrir la cuenta luego a los setenta y uno mano de días penal para fortaleza y murillo cambia el penal por gol para sentenciar la victoria dos a cero de fortaleza sobre patriotas continuamos repasando los resultados de esta jornada la equidad le ganó una cero a jaguares buena victoria del cuadro asegurador que anotó el gol del triunfo en el final aunque pudo empezar en desventaja porque jaguares tuvo un penal a favor rojas remató y washington ortega tapó de manera sensacional para mantener su portería en cero y cuando parecía que el cero a cero se empezaba a escribir centro al área de jaguares cabezazo de correa tapadón del portero que deja el rebote y juan esteban carvajal la añade para poner el gol del triunfo del cuadro asegurador que consigue su primera victoria en este torneo clausura y finalmente tolima le ganó por dos goles a uno a deportivo pasto buena victoria del cuadro pijado que consigue su primer triunfo en este torneo clausura y por el lado de deportivo pasto ha jugado dos partidos y ha perdido ambos encuentros y ahora lo que toca hacer es revisar como marcha la tabla de posiciones del torneo clausura de la liga bet lady mayor dos mil veinticuatro en el primer lugar está el atlético nacional con seis puntos santa fe también tiene seis once calas también tiene seis son los únicos equipos que han ganado sus dos primeros encuentros de este clausura pereira tiene cuatro fortaleza tiene cuatro tolima tiene cuatro y millonarios también tiene cuatro américa de cali con tres puntos la equidad en el puesto nueve con tres puntos envigado con tres puntos en el puesto diez junior en el puesto once con tres puntos bucaramanga en el puesto doce con tres unidades puesto trece para el deportivo cali con tres puntos puesto catorce para el din con dos unidades puesto quince para jaguares con un punto puesto dieciséis para patriotas con un punto deportivo pasto voy a cachicó águilas doradas y alianza no tienen puntos han perdido sus dos encuentros de este torneo clausura y ahora lo que toca revisar es la tabla de la reclasificación santa fue la lidera con cincuenta y seis puntos segundo tolima con cincuenta y dos tercero bucaramanga con cincuenta y dos cuarto pereira con cuarenta y seis quinto millonarios con cuarenta y tres sexto once caldas con cuarenta y tres séptimo junior con cuarenta octavo la equidad con treinta y seis noveno el din con treinta y uno décimo atlético nacional con treinta en el otro lado de la tabla tenemos en el puesto once américa de cali con veintiocho puesto doce para fortaleza con veintiocho puesto trece para águilas doradas con veinticinco puesto catorce para el cali con veinticuatro puesto quince para jaguares con veintitrés puesto dieciséis para pasto con diecinueve puesto diecisiete para envigado con diecinueve puesto dieciocho para boyacá chico con dieciocho puesto diecinueve para alianza con dieciséis y último patriotas con dieciséis puntos finalmente repasamos los partidos de la jornada número tres once caldas versus nacional santa fe la equidad el din ante junior aguiladas doradas patriotas américa de cali tolima bucaramanga versus jaguares boyacá chico ante envigado alianza versus millonarios deportivo pasto ante pereira y fortaleza contra deportivo cali es como se va a jugar la jornada número tres del torneo clausura de la liga betlady mayor dos mil veinticuatro así que hemos hecho el repaso rápidamente de lo que ha sido la jornada número dos del torneo clausura de la liga betlady mayor dos mil veinticuatro que tiene por ahora tres líderes atlético nacional santa fe y once caldas que han ganado sus dos primeros partidos tienen puntaje perfecto así que estaremos atentos a la siguiente jornada y lo estaremos comentando aquí en el jardín del gol hasta aquí en el jardín delbol la belleza